¡Buen martes para todos! Bienvenidos a una nueva edición de Resumen ED. Hoy te informamos desde casa y estas son las noticias más importantes del día. Se registraron 89 casos positivos para coronavirus. El Comité de Crisis informó hoy que sobre un total de 1.349 muestras analizadas, se registraron 89 casos positivos para coronavirus. Al momento en la provincia de San Luis se contabilizan 18.751 casos, 1.268 activos, 17.183 altas y 300 fallecidos. Impuesto automotor e inmobiliario 2020. Este viernes vence la primera cuota, el pago corresponde a marzo y abril del año pasado, que había sido pospuesto por la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio. Con la cancelación de estos tributos, los contribuyentes cierran el calendario impositivo del año pasado. La Dirección Provincial de Ingresos Públicos informó también que para los morosos se encuentra a disposición un plan de pagos en hasta 70 cuotas que incluye una tasa de interés del 1%. Sanciones por no cumplir con los protocolos Luego de conocerse la dura sanción que recibieron cuatro responsables de organizar fiestas no autorizadas durante diciembre del año pasado en Villa Alarca, La Florida, La Toma y Cortaderas, en la unidad de juzgamiento confirmaron que desde que comenzó la pandemia ya se han labrado más de 500 actas de infracción por no cumplir con los protocolos sanitarios para prevenir el coronavirus. Se suman un total de 27 millones de pesos, de los cuales ya se efectivizó el pago de 7 millones. Operativo para erradicar los puestos de manteros A instancia del juzgado de faltas, la Municipalidad de San Luis inició un operativo de control para quitar los puestos callejeros conocidos como manteros que ocupan la vía pública. Esto se da tras numerosas denuncias de vecinos, comerciantes, entidades bancarias y cámaras de comercio quienes se quejaron por el uso indebido del espacio común. Ya habíamos pedido que se quiten de la vereda. Después de tantos llamados y con caso omiso, salimos con la policía a advertir. Tratamos de evitar el decomiso, queremos hacer el uso de razón y que entiendan que no puede estar vendiendo en la calle. Comentó el secretario de Seguridad Ciudadana, Facundo García, funcionario a cargo del operativo. Jerarquización de acceso en Villa Mercedes La provincia inició el recambio de instalación de luminarias en las cuatro rotondas de la Ruta 2B. El tramo total es de 5 kilómetros, en los que se reemplazarán las lámparas antiguas por un sistema LED, incluso en aquellos sectores que no contaban con alumbrado como la rotonda de la fábrica Glucovil y Nissan. En este sentido deberán colocar 40 nuevas columnas y 170 luminarias en total. La obra cuenta con una inversión de casi 8 millones de pesos y planean que finalice dentro de los próximos 90 días. Esto fue todo por hoy. Recuerden asistir a los centros de testeos que puso el gobierno de la provincia. La temperatura mínima de mañana va a ser de 18 y la máxima de 30.